Denji cansado de los juegos les aclara a todos los demonios que el único que se va a comer a Asa va a ser él Así que váyanse haciendo a un lado que ese perro ya tiene nombre Aunque tal vez Denji no pueda seguir con el juego Ni aguanta nada pana Calladita calladita pero lo dejo seco Mandamos saluditos a nuestra amiga Modi ganadora del segundo concurso de nuestro server Vencer ahora con su chibi de Asa También felicitaciones para nuestro Armin Asa que organizó el concurso Y saluditos a nuestro panaléxico que es el creador de estos paneles recuerden seguirlo en sus redes sociales Y si me apuran el rey del chipeo de las Aden